Con una ofrenda formada por flores, frutas, semillas y copal, así como una ceremonia prehispánica, se realizó el Encendido del Fuego Nuevo en el municipio de Acambay, Estado de México. La ceremonia del Encendido del Fuego Nuevo es un ritual donde se agradece los parabienes recibidos en el ciclo que concluye y a la vez se pide para que el nuevo ciclo sea bueno y abundante. Se ubica en la zona arqueológica de Huamango, un asentamiento de la cultura otomí, cuyo nombre significa lugar de madera sin labrar o lugar de vigas, la cual fue sede de la inauguración de la trigésima edición del Festival del Quinto Sol, a realizarse en 83 municipios mexiquenses, como lo indicó el secretario de Cultura de la entidad, Eduardo Gasca Pliego. El Estado de México reconoce a través de este Festival del Quinto Sol la extraordinaria riqueza cultural de nuestros cinco pueblos originarios. Por ello, de manera emotiva celebramos este encuentro de cultura que renueva las tradiciones del nacimiento del Quinto Sol, esperando contar con más de 84 mil visitantes durante los siete días que dura esta fiesta. Acompañado por la alcaldesa de Acambay, Magdalena Peña Mercado, Gasca Pliego indicó que este tipo de eventos promueven la participación de los cinco pueblos originarios, otomís, mazahuas, matlacincas, nahuas y tlahuicas. Todas estas etnias reunidas con un fin común, difundir el conocimiento de nuestro pasado, de las raíces históricas y la cosmogonía de los antiguos mexicanos. Fortalecer entre las heridas del Estado de México, el intercambio de expresiones culturales. Tradiciones, cultura y folclor se vivieron durante el inicio del Festival del Quinto Sol en el municipio de Acambay, en donde renacen las raíces de un pueblo otomí que permanece vivo a través del tiempo. Con imágenes de Ulises Morales, informó para Nuestro Mundo, Karina López.